El propio ex ministro Giordani reconoce que se gastaron los reales de la nación en campaña electoral. Es decir, si hay corrupción ahorita, si no hay alimento, si hay escasez, es porque se robaron los reales o se los gastaron en campaña. Esta carta de Giordani es una noticia de crímenes. Ahí tú agarras el código penal, lo danza para arriba, y cualquier artículo que sale está mencionado en esa carta. No sé si usted no es cualquier hijo de vecina, este es un señor que tuvo poder y que está ahí y manejó los reales de la república. El que está diciendo que se gastaron los reales en campaña electoral y que se los robaron con los círculos del poder que están en esta conchupancia corrupta que hay manejando el Estado venezolano. Y que a diferencia de Leopoldo, que ellos se trajeron lingüistas para ver qué quería decir Leopoldo. No, Giordani lo dejó muy clarito. Eso no son mensajes subliminales. Él dijo, se robaron los reales y se los gastaron en campaña. La fiscalía tiene que estar investigando lo que está saliendo en esa carta. Ahora, si usted no lo hace, nosotros como Voluntad Popular vamos a llevar esa solicitud formal a los órganos de justicia y solicitaremos formalmente que se investiguen todo lo que está relatado en esa carta. Y aquí el llamado de reflexión a los funcionarios públicos en general. Su moral y su credibilidad ante la historia está en tela de juicio si ustedes solamente hablan cuando ya se salieron del poder. Y el momento es ahora, cuando todos los venezolanos necesitan saber la realidad. Y ante ese sentido, nosotros de Voluntad Popular ratificamos al país no solamente la necesidad, sino el compromiso de lograr el cambio político profundo. Que entendamos que este problema pasa, por supuesto, por la renuncia a Nicolás Maduro de la presidencia de la República, pero también por el cambio profundo del sistema político. Y por eso nosotros enarbolamos y llevaremos la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Invitamos a todos los venezolanos a estar en las diferentes concentraciones que se realizarán a nivel nacional y hacer el llamado a acompañarnos el día de mañana a una movilización que partirá desde las 9 de la mañana desde dos puntos en la ciudad. Desde la Plaza Bruno Chacahito y desde el elevado de los Ruices. Voluntad Popular acompañará a los estudiantes así como acompañamos, los hemos acompañado desde siempre. Asumir como venezolanos que la lucha por la independencia es una lucha que nos unifica a todos y por supuesto quienes los hemos adversado para que nos reencontremos en un proyecto de refundación nacional que nos permita avanzar hacia la Venezuela que merecemos tener todos nosotros.